La noche del domingo, entre las 7 y la 1 de la madrugada de este lunes, se presentó una subida del material contaminante particulado en el aire. Según declaraciones del secretario del Medio Ambiente, Luwin Gómez, este hecho se dio por la situación de los incendios presentados en Barranca Bermeja, Yondó y Puerto Huilches. Los expertos que esta situación puede prolongarse por lo menos ocho días más. Hacemos un llamado a la comunidad para que esté atenta a las recomendaciones que desde la Secretaría de Salud han salido, como el uso de tapabocas, disminución de las actividades físicas al aire libre para personal con problemas pulmonares, hacer barrido en húmedo y en fin, tener todos los cuidados y precauciones frente a esta situación. El secretario del Medio Ambiente también recordó mantener las medidas de prevención y autocuidado frente a la situación que viene afectando hace más de una semana al distrito y a la región del Mantalina Medio. En este momento se está realizando un sobrevuelo en las áreas afectadas para ver cómo está el tema de activación de puntos calientes. Hasta este momento no tenemos confirmación por parte de bomberos y la Secretaría de Gestión del Riesgo que haya incendios activos que estén prolongándose o incrementándose la actividad de los incendios. A su vez, el comandante de bomberos, Alexander Díaz, manifestó que posiblemente el humo presentado en la noche de ayer sería proveniente de los municipios los cuales estos incendios han sido afectados. El incidente Caño San Silvestre, que es el que hemos estado monitoreando ayer en horas de la mañana y en horas de la tarde, se presentó un poco de fuego en horas de la mañana. Fue controlado por personal de defensa civil y por personal del ejército que están montando guardias de seguridad. Al retirarse ellos en horas de la tarde noche, todo quedó controlado. Sin precisar, podemos decir que en los municipios vecinos también se presentan incendios, como el municipio de Yondó, municipio de Puerto Wilches, un incendio de grandes proporciones que hay allí. Y puede ser, sin asegurar, que ese humo por el viento esté teniendo presencia en nuestro distrito. ¿Por qué? Porque en base a los sobrevuelos hechos a nuestro incendio, no se ha presentado ninguna novedad. El cuerpo de bomberos sigue haciendo monitoreo en las zonas afectadas, revisando los incendios que por el momento se encuentran contenidos. Se recomienda a la comunidad seguir con las medidas de autocuidado.